hola a todos a otro vídeo más de pokémon interpretado oscura vamos a continuar que lo dejamos aquí que tenemos que pelear contra el coche no creo como se llamaba arroganta arroganto a ver si esta vez le podemos ganar a mí me ha dejado del equipo armado si no me recuerdo y ese bicho que ese bicho me jodió la vida lo que aguanta que el bicho entonces vamos a darle con psíquico lanza llamas a metan a ver cuánto le sacas ok 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 estamos bien estamos bien un pokémon que no ataca eso me sirve bien para el lodo no pasa nada digo a este y lanza llamas a scissor así que ese item puede evolucionar a scissor es bueno saberlo ok no sé qué será eso eh tipo fantasma si creo que el tema del psico iba no no creo que era el siniestro del fantasma me estoy equivocando no si creo que el siniestro con el fantasma y es que esto no sé qué es creo que es tipo fuego no si no es efectivo modisco no dale a este y voy a hacer lanza yema a este bicho a ver lo muere perfecto estarme se la bancó se la bancó espión bola sombra comprobar ah creo que es efectivo es efectivo ¿no? genial y me lo confunde y me lo confunde bueno a ver eh si rayo a ver si lo a ver si le da bien es efectivo perfecto yo creo que lo mata yo creo que lo mata bueno vamos con usarin no le saco tanto no le saco tanto como me gustaría no 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 está en que no creo que le haga mucho daño pero bueno gg pumba ya con el equipo ordenado ya era otra cosa ya con el equipo ordenado ah mi plan mi plan perfecto maestro ababil perdóname y se va y esto ¿dónde te lleva? porque el loco vino de aquí así que a ver esto ¿dónde te lleva? ¿ya te ibas? no sin antes te demuestro mi hospitalidad ¿esta es la salida? ¿pares el problema? mis pokémones ese es el problema mis pokémones bueno a ver lo que podemos hacer aguantan un huevo aguantan un huevo si altari no la puta madre golpe cuerpo yo que sé procedió golpe cuerpo no le saco nada si volte me a hacerle focus a uno solo no estamos sacando nada loco es que si no puedo cambiar de nada no puedo cambiar de pokémon no me queda de otra veremos veremos que el cual va a ser el siguiente pokémon que saque estos dos van a quedar bastante tocados muy tocados bueno muerto uno menos ok goffin bueno por lo menos goffin lanza llamas se la bancó se la bancó altaria altaria dale con esto y si dale con esto a ver bien bueno si es el camino de salida ya lo hemos despejado no hay una máquina nada no 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 si 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 había una adentro bueno así no tengo que bajar todos los toda la todos los pisos vamos a guardar así ya queda ya queda guardado así no tengo que enfrentarme de otra vez al otro alguien más abajo en serio son tres así que supongo que tengo que pelear contra los tres ¿cuánto tiempo chicos? ¿te acuerdas de mí? ¿te acuerdas de cómo te ayude en puerto ancla? no me des las gracias solo estaba castigando a un idiota por usar un pokémon oscuro en público en aquel momento no quería que el mundo supiese lo que nosotros cifre estábamos tramando aquel día pensé que eras un chico normal no podía no podía ni imaginar que fueras a convertirte en el mayor enemigo de cifre pero basta de charlas he tenido ¿eh? has tenido el valor y la habilidad para llegar a Isla Tempestad veamos cómo usas ese valor y esa habilidad en combate a ver ¿qué es lo que tienes compañero? ajá a la cazón a ver ok era 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 siniestro o fantasma no creo que era siniestro ya digo es sin querer como no me queda en la cabeza si era siniestro no sé hay algo que no me queda no sé qué es pero es que el tema del psíquico siniestro fantasma no me termina de quedar es increíble es que es increíble pero es que no me termina de quedar bueno se va a matar a uno a uno de él no sacó un huevo eso sí uno sube de nivel nivel 40 bueno no importa no importa boom va para afuera ahora ¿qué vas a sacar ahora? gira cross gira cross gira cross gira cross gira cross es que claro bueno no 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 anfaros y uno quema gira cross si es bicho bicho lucha así que algo daño le iba a hacer electric electric no electabus 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 dale con rayo a él y uno electabus lanzallamas si puedes no no puedes no no puedes eeeh hidrobomba te muere puta madre bueno es kinder es tipo dragón ¿no? dragón agua ¿no? pero claro bueno habría que ver esperamos que vamos a ver que hace el trevayer a ver lo que hace psíquico puta madre encima lo tienes que one shotear encima lo tienes que one shotear hijo de puta a ver que podemos hacer eeeh hace finta yo que se que te diga que no lax no que quiera vender cuchillada si prendes un ataque como la gente no me quejo a ver bueno vamos a cambiar la guerra de metal es que querés que te diga la guerra de metal no saca mucho que digamos eeeh ok usarín bueno puedo usar terremoto igual altaria vuela así que mmm va a ser exactamente va a ser duro a ver si no le hizo nada no le hizo nada eeeh golpe aéreo tiene una defensa brutal hijo de puta y una defensa brutal no le saco una mierda no le saco una puta mierda es increíble es increíble eeeh a ver en serio tengo que no guardar no quiero en serio ahora vamos a una cosa ahí estamos a ver era mucho mejor era mucho mejor hacer esto que tener que hacer todo tener que subir y demás eeeh yo creo que si no creo que estábamos bien así no ya lo hemos visto el lord si podíamos solo revivir o sea podíamos haber revivido los pokémones o sea ya era otra cosa ya era otra cosa lo pudimos haber hecho pero bueno quería quería ver que onda entonces era mordisco y lanzallamas mordisco pumba lo deja rojo en serio se quema mátalo y toale a este para que hasta donde se va lástima que el otro creo que es más rápido ¿no? si es más rápido bueno le saca a kindra le saca vida así que bueno gira cross a ver si te la podes cargar tú si quien trae para afuera electabuzz bien el hijo de puta este que aguanta lo que no está escrito para aquel psíquico a él y lanzallamas a ver si yo creo que dejamos a el norla solo así que podemos le pega uno lo sabía se quita mitad de vida se quita mitad de vida anfaros entonces psíquico y dale con rayo rayo y tiene que morir ¿no? te queda un PS te queda un PS el desgraciado no llamar y rayo listo lo podéis ver capturado lo podéis ver capturado pero bueno pequeño detalle lo podéis ver capturado ahora sé que debí acabar contigo mucho antes esto se me ha ido de las manos tendré que dejar que el propio maestro ababil se ocupe de ti no eran dos pero chicos no pienses que aquí termina todo no pienso renunciar a mis sueños eran dos ¿no? eran dos tipos están en la B mis pokémones lo sé lo sé no se preocupen y esto no puedes ir todavía quiero ver si acá hay algo para curar si y a ver estamos acá bueno vamos a dejarlo por aquí seguramente la pelea final y pasen cosas así que seguramente si lo hago ahora va a ser un capítulo bastante largo así que no vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si es un like o un comentario se pueden subir al canal y bueno nos vemos en el siguiente video y